Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta oportunidad podemos visualizar muchachos que la operación 7 Pues ya ha acabado el mantenimiento Y hemos entrado y pues han hecho un cambio Me parece bien que quede en estas salas nada más No sé si actualmente van a ingresar nuevamente el canal, valga la redundancia, el canal 6 Pues vamos a ingresar, así está bien Pero bueno, aquí empezamos Están aquí preguntando si ya llegaron las insignias Algunos no han llegado, otros sí Pues muchachos, a mí sí me han llegado completamente Aquí pueden visualizar que tengo el sniper por 3 Estamina rápida El cambio de nickname permanente como estaba Para muchos pues les va a importar eso En todo caso vamos a abrir estas loterías especiales A ver, platino 5 Vamos a abrir esto de acá Ok, vamos a abrir eso Pero bueno, ok, no tengo espacio Pues vamos a ir abriendo Ok, vamos a... Lol, casi eliminamos esto Vamos a verificar Pues ahorita vamos a ir abriendo lotería por lotería Para ver que todo esté completamente bien Vamos a empezar A ver, vamos a eliminar esto de acá Porque no podemos eliminar la M, ¿no? A ver, vamos a eliminar esto A ver muchachos Algún traje aquí, no Bueno, sí está bien ya A ver, vamos a ver si podemos abrir otra lotería más Ok Otra, no, ya no En todo caso A ver, ¿qué tenemos? Sí, ya Vamos a abrir esto de acá Empezamos por la lotería Lotería 5 A ver Eh... K1A, un jefama BWW, usas 80 Ok A ver Ok, nos salió una parte Una culata No sé Creo que es de la K1A Esta mira Nocturna Obviamente La vamos a eliminar A ver, ahí está La K1A Y bueno Vamos a abrir esta lotería de acá Eso de acá también Vamos a borrar Vamos a abrir esto Lotería Platino 2 Pues Ok Ok, a ver, vamos a estar abriendo, esta es una recarga, una culata, creo que es de la SAIGA, LOL, no nos importa mucho que digamos, vamos a abrir estas loterías, a ver, platino, vamos a empezar solamente en platino muchachos porque las demás son tres, a ver, vamos a ver, y ahí nos quedaría solamente lotería especial, ¿no? A ver, vamos a abrir, ok, nos salió una parte de acá, y el cuerpo, si no me equivoco, ahí está, de la BSS, a ver, a ver, ¿qué más nos falta? lotería especial, este es el pirata Capitán Z, vamos a abrir eso de acá, vamos a eliminar, no, no, maestro no, esto de acá, pues, ya está, vamos a ver aquí, ¿qué más tengo? Creo que ya no hay, esas son todas las loterías muchachos, ahí está la Stronger, maestro de arma, recarga, pirata y snipers, ¿no? Sí, pues esas partes de ahí vamos a ir abriendo una por una o eliminando en todo caso, ¿no muchachos? A ver, lotería especial, vamos a abrir esta lotería, vamos a ver si nos sale algo anhelado, entre comillas, a ver, lotería, lotería, ok, eliminamos, no, esto lo agro después, esto sí, Ok, no tengo espacio, vamos a eliminar esto, y vamos a borrar aquí, a ver muchachos, la Thompson y la otra nos salió, ok, me salieron loterías anheladas, entre comillas, de la segunda guerra mundial, Pero esas, como que no nos importan mucho esas armas, ¿no? Ya las cambiaré, ¿no? Por loterías, prefiero un estamina, ok, no, a ver, lotería otra vez, vamos a abrir esto, estamina, ok, Ok, ya es aquí, también es aquí, todavía no me he fijado lo que es las loterías del, ok, nos salió otra arma anhelada, todavía no me he fijado lo que es, como se llaman esas, el combo rápido que iban a entregar, no, no, no he visualizado, a lo mejor ya estaría borrando más regalos, A ver, vamos a ver, vamos a ver aquí muchachos, el Marsman, y un slot, pero bueno, vamos a eliminar eso, Bueno, algún lotería más aquí, a ver, bueno, eso ya es todo, el Sniper, la K, vamos a ver que, si ya tengo esa parte, creo que sí, no recuerdo muy bien, A ver, 2A80, ok, vamos a ver, la K1, a ver, pues no la tengo aquí muchachos, a ver, acá, uno más, a ver, ahí está, me falta, bueno, tengo el agarre, tengo las miras, la culata también, LOL, tengo el, bueno, me falta la, el cuerpo y, ¿no? y, el caño. A ver, pues, no hay nada, vamos a abrir esto de aquí, creo, vamos a eliminar esto muchachos, porque no ocupo la saiga, no, no me agradan, pues ya tengo dos escopetas, A lo mejor nunca la han visto, pero bueno, sí, sí las tengo, vamos a eliminar esto también de las A80, porque no, bueno, esto sí, ¿no? la mira, pues, eh, a ver, vamos a buscar las A80, señores, a ver, está, oh, checa, a ver, No está aquí, vamos atrás, vamos a ver, está, 80, ahí está, tengo, a ver, la mira, tengo la recarga, ok, y el caño, pues, nada más, creo que esas partes tengo, ¿no? Ya, a lo mejor me quede con esas partes, no hay ningún problema, de aquí, ¿qué más? Bueno, ya no tengo nada muchachos, eh, creo que una lotería B2, vamos a abrir esto, Y, vamos a eliminar esto de acá, antes de abrir eso, porque ya, ¿para qué tener eso, no? Si ya lo tenemos, a ver, eh, no, vamos a abrir esto, esas armitas ya las borraré, ¿no? O me sirve para el Sniper, pero de repente, como, así pesa menos, obviamente, si no, no, lo elimino, eh, la BSS también se va, ¿sí? Me toca varias veces ese cuerpo, pero no me gusta esa arma, en realidad, a ver, ¿qué más podría hacer, no? Nada más muchachos, esto lo puedo utilizar en el burning, y, bueno, vamos a abrir esto, cabe resaltar que no he abierto las loterías de combos, eso, Pero que solamente sale en Medikic y esas cosas, pero, pero bueno, eso es todo muchachos, nos han salido prácticamente dos mochilas, ¿no? Por 15, y, bueno, si quieres que abra tus loterías en la caja de descripción están mis datos, chau, chau.